Una de las cosas bien importantes, fíjense, les voy a decir aquí rapidito El niño es de papá salvadoreño y mamá mexicana Aquí nuestra bailarina es guatemalteca, ¿cómo ven? O sea, que aquí no importa de dónde seamos, hay que apoyarnos entre todos, ¿verdad? Ella dijo, yo sí bailo, porque bailo la música mexicana y voy a representar a México hoy, ¿verdad? Así que viva México y síganla, ahí por ahí llegan nuestros otros bailarines ¡Viva, vamos! ¡Viva, vamos! ¡Viva, vamos! No son en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale, un aplauso para estos artistas, compadre!